familia latina muy muchas gracias por regresar a este episodio número cuatro de las entrevistas de la familia latina aquí en su canal la familia latina del mundo de youtube gracias por todo y gracias a todos por regresar y hacer que estas entrevistas sean un éxito hasta ahorita muchas gracias a sebastián temprano por siempre ayudarnos con estos vídeos y gracias a álex de león por siempre se me mano derecha en estos vídeos y en la familia latina la familia latina tiene en curso un concurso acerca de los vídeos típicos de cada país y se acaban este sábado para la semana que sigue subimos todos los vídeos que hayan subido los managers activos y cada ganador se ganará por cuatro entonces vean estos vídeos están muy chistosos también tenemos varios vídeos de varios managers activos que decidieron introducirse y al rato ponemos los vídeos para que todos vean más o menos quiénes son y a qué se dedican y qué asunción están es divertido iremos poco a poquito metiendo más vídeos de managers activos para que vean todos ustedes muchas gracias a todos vamos entonces a introducir al próximo manager que ha tomado por su oferta nuestra familia latina entró y entró muy poderoso entró activo entró apoyando y siempre manda saludos en su canal y la verdad se le aprecia mucho por lo que hace en esta ocasión vamos a introducir a ustedes en la entrevista número 4 a mati figueroa mati figueroa muchísimas gracias por aceptar esta entrevista aquí muchísimas gracias a vos gracias por por hacer esta familia muchísimas gracias por también eh digamos agregarme al grupo y muchísimas gracias por esta entrevista es un placer la verdad muchísimas gracias por verte tan guapo tan de traje tan peinado tan de todo usualmente no te veo así en tu canal de twitch y la verdad aprecio mucho lo que has hecho la formalidad que le has dado y lo profesional que le has dado a esta entrevista muchas gracias por eso la verdad que que este espacio creo que se merecía para para estar así formal digamos así que bueno una vez más muchísimas gracias perfecto cuando me dijiste voy de traje y me voy a cortar el pelo y que yo no me puedo quedé atrás también me corto el pelo y también voy de traje sí estamos muy bien bastante bien nadie diría que somos jugadores de un juego exacto exacto y eso es el plan desde el principio ver el lado que no se ve de detrás del top 11 detrás de tu twitch y gracias por eso vamos a empezar con las preguntas normales eh dinos un nombre completo de dónde eres a qué te dedicas bien eh tengo veinticinco años eh mi nombre es Matías Eduardo Figueroa soy de la provincia de Catamarca y soy de Argentina sí eh Catamarca está situado digamos al norte así que bueno desde aquí somos muy poquitos los managers que estamos involucrados en las diferentes comunidades creo que soy uno de los únicos de Catamarca así que espero que que empiecen a agrandar el número de managers de acá de la provincia perfecto muchísimas gracias eh eres pasado tienes hijos Mati soy soltero eh tengo un hijo de dos años la verdad que eh eh está súper grande ya hay veces que estoy jugando así y viene y tengo que estar pero hay veces que he dejado muchísimo tiempo el juego por nada más que por mi hijo así que la familia está primero perfecto tu hijo cómo se llama eh mi hijo se llama Octavio Octavio perfecto entonces no estás casado tienes a buena novia por ahí que sepamos sí 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 está también en la comunidad así que seguramente pronto le harán una entrevista no sé si ahora han hablado pero sí dentro de la comunidad está ella y se llama Erika es que le mando un abrazo un abrazo un abrazo un beso de todo man novia mal de todo lo que sea perfecto a qué te dedicas Mati eh hace poco me recibí de profesor de danzas eh digamos son es una danza tradicional de acá de Argentina así que bueno eh he bailado desde muy chico digamos que tengo las tradiciones argentinas muy arraigadas desde que eh tenía tres cuatro años y cuatro años empecé a bailar así que bueno ahora digamos que me dedico profesionalmente a eso wow nunca pensé que fueras profesor pero wow qué buena onda me me da me da gusto por ti te gusta hacer lo que haces sí 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 antes era tomado como un hobby así que bueno cuando era chiquito mi abuela me sabía llevar a esos lugares donde se tomaba clase porque acá en cualquier escuela digamos tenés así como matemática lengua tenés que hacer sí o sí un taller ya sea fútbol ya sea folclore así que bueno mucho no me gustaba el fútbol cuando era chico así que me incliné digamos a lo que son las danzas tradicionales de Argentina así que era por joven más que nada iba y aprendí y así fue hasta los 18 años que decidí hacerlo perfecto y la verdad te ves muy joven y las felicidades por esa profesión se ve que te gusta mucho sí la verdad que llevo en la sangre mis tíos hacen también tocan guitarra tocan instrumentos así que toda la familia se dedica es perfecto que también tocó guitarra de vez en cuando no tan bueno pero bueno algún día hacemos aún algo por ahí perfecto perfecto algún día quién sabe quién sabe por qué no vamos a meternos vamos a meternos de lleno a tu pileta que es lo que mucha gente quiere saber de ti pero primero dime quién cómo entraste a tu pileta bueno eh top eleven digamos entró como como un juego un juego más de que descargaba y veía si me gustaba y lo botaba y así iba pero hace muchos años hace como siete años siete años lo descargué por primera vez lo descargué por primera vez y ahí con mi sobrino intentando mi sobrino yo le llevo dos años a mi sobrino entonces no están chicos y estuvimos jugando ahí pero después ya sea por escuela en ese momento estaba terminando la secundaria lo dejo luego viene la pandemia y digo acuérdate mati de ese de ese juego que te gustó así que desde la pandemia y si ya ya no paramos más perfecto cómo se llama tu equipo mi equipo tengo dos mi equipo con el que empecé se llama chomburi ha jugado un tiempo y ahora es jugado con esportivo yacubas en el nombre de un club de acá de catamarca y ahora estoy utilizando de nuevo chomburi así que bueno esos dos son los únicos que llevo muchos te conocen como el tiburón el tiburón 5 la verdad que ahora hay muchos managers que me han dicho de dónde sacaste ese escudo porque cómo hiciste pero no es un oficial un escudo oficial creo que se sacó hace seis siete meses se sacó o menos quizás no recuerdo bien pero ese fue un regalo por haber administrado una liga de un amigo español en ese momento y después he jugado torneos donde he ganado la remera así que ahí me hice digamos todo el set perfecto 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 me gusta tu logotipo se ve muy muy bonito entonces cuánto tiempo llevas más o menos en el top 11 el top 11 lo dejaría hace siete años luego lo borré pero digamos que empezó la pandemia desde ahí ya he seguido jugando hasta el día de hoy perfecto perfecto entonces llevas dos años seguidos y siete años lo borraste en esos cinco años que no tenías el top 11 ¿a qué hacías? el top 11 es lo máximo ¿por qué lo borraste desde el principio? la verdad que en ese momento tenía muchísimas cosas estaba terminando la secundaria como yo en ese entonces ya como que ya me inclinaba al folclore y tenía la mentalidad digamos en eso y yo era como que como que decidí hacerlo eso así que un juego lo veía como un juego la verdad que decía entro como no conocía ninguna comunidad no no había entrado al facebook no sabía que había nada así que lo borré perfecto tiene sentido y esos dos años para acá ¿lo has pensado dejar o salirte del juego? no la verdad que no me pasaron muchas cosas en lo que tiene que ver la pandemia acá en Argentina fue diferente pero igual es como que ahí me concentré todo en el juego pero la verdad nunca 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 he decidido borrarlo sí por ahí cuando tienes un partido malo que decís oh lo voy a borrar pero pero nada más tenía un grupo que me han creado un sticker que decía si pierdo una más me voy y algo así así que tengo unos cuentos de sticker ahí en whatsapp y me ha pasado muchas veces también y no es como me ganan mis ocho rivales y oh esa sensación es terrible pero luego recuerdas y no si me divierto si me gusta y lo sigo jugando y la verdad se ve difícil que lo voy a dejar en un tiempo y además con estas entrevistas ya estoy como bien metido pero me gusta ¿cuál ha sido tu peor derrota o tu mayor triunfo en el juego? mi peor derrota mi peor derrota la verdad que no no he tenido muchas derrotas así digamos aplastantes o que yo diga no la verdad que no pero en externos no mucho no pero si me dolió una vez que que jugué en la final de una copa la verdad venía haciendo una extraordinaria copa en lo que tiene que ver dentro del juego y la final me aplastaron 9 a 0 entonces ahí dije fue la única que me dolió eso que me puede doler a algún externo porque creo que le doy más importancia pero esa copa era como que venía de 6-0 6-0 6-0 todo así y digo bueno es mía la copa ya está y no me ganaron la verdad que esa sí que fue muy dolorosa ¿recuerdas que externo fue eso? no como te digo este no fue un externo los externos siempre fueron así casi igualados pero dentro del juego la copa hace como 6 temporadas más o menos me dolió bastante wow y tu mayor triunfo mi mayor triunfo la verdad que creo que es ahora en la actualidad con el tema de la asociación Newton Balls acabo de ganar hoy día la copa de la liga Daniel Ojeda así que bueno creo que en este momento digamos que es en el mejor momento que estoy así que he ganado liga de Newton Balls ahora copa y siempre se hace ahora va a empezar desde la temporada pasada empezó que era el administrador y se hizo una supercopa entonces ser campeón de liga y ser campeón de copa ya ya está la supercopa así que digamos que se tripleten lo que tiene que ver así que creo que ahora es mi momento perfecto y felicidades por esos triunfos tan importantes muchas gracias muchas gracias me han dicho por ahí que has estado en muchas asociaciones ¿cuál cuál fue tu experiencia? ¿cuál fue la que te gustó más? ¿y por qué cambiaste de tantas asociaciones? la verdad que había asociaciones donde no me sentía cómodo pero mejor voy a cortar del principio digamos yo no sabía lo que era una asociación yo pensé que vos te incluías ahí y salías y la verdad no tenía idea me hice un amigo en una asociación que estaba en en platino que era lo más alto en ese entonces pero la verdad no no conocía a nadie entonces le dije a mi amigo che vayámonos de acá empecemos de cero así que estuve en Legendary Team estuve en Los Sedientos estuve en Némesis en cual otra más estuve en Estrellas Rojas estuve y bueno y ahora con Nueva Generación así que estuve en bastantes pero era como que no terminaba de sentir cómodo o digamos que los managers no no tenían la misma mentalidad que yo entonces decidí a irme pero siempre he hablado y y hablado con el capitán para que no sea tomado de mala manera y eso eso es más de que es lo mejor no salir de una asociación en mala libras no bien eso es lo lo bueno que me dijeron de ti que saliste bien y tu mentalidad para la asociación que acabas de describir ¿cuál es? y la verdad que yo yo desde el primer momento en donde entré digamos a formar una asociación dije mira vamos a esto hay que hacer esto intentemos buscar mejorar cada día entonces esa creo que fue nuestra meta llevábamos un ranking histórico muy bueno la verdad desde que empezamos la asociación de cero venía veníamos mano a mano en ese entonces con con anónimos anónimos veníamos muy a la par era como nuestra competencia y también a ver que otra asociación era Mapobos también en ese entonces así que como las tres éramos latinas era como que existía esa rivalidad y justo Matías Saleme ahí en TEL hacía rankings y así que ahí nos medíamos siempre perfecto ahorita ¿en qué comunidad estás? yo en este momento estoy solamente en familia latina así que te agradezco en este momento solamente en familia latina perfecto perfecto pero por ahí me dijeron que tenías una comunidad antes que se llamaba la CTEA ¿te puedes explicar un poco más de esta comunidad? sí la verdad en ese momento cuando cuando digamos entro a Facebook lo primero que veo torneos no sabía de qué se se trataba quería entrar en un torneo y me decían no tienes equipo muy bajo y yo recién estaba entrando o sea no sabía nada y me decían pero no no puedes entrar tenés que esperar las inscripciones tenés que esperar dos meses así que así que ahí dije bueno vamos a crear una comunidad y serán bienvenidos todos porque había mucha rivalidad entre entre comunidades por lo que veía así que bueno decidí crear el CTEA que es la comunidad de Top Eleven americano así que fui invitando hasta en eso cometí el error de ir a otras comunidades y mostrar a mi comunidad y así que ahí tuve muchos problemas pero siempre con una risa siempre después hablábamos siempre quedábamos bien pero en ese entonces no sabía no sabía así que ahí es como que empecé a administrar cositas había ligas había libertadores había sudamericana había liga argentina peruana chilena venezolana de Brasil pero luego tuvimos que cerrar porque nadie me acompañaba éramos dos manager amigos y entonces en ese entonces ya todos todos querían patrocinador tarjeta y yo al ser de Argentina no daba abajo así que decidimos cerrarla entiendo entiendo buena historia esa también sé que tienes tu canal de Twitch ¿cómo creaste ese canal de Twitch? ¿cuál fue cuál fue el valor la valentía para crear así este canal? no la verdad como como todo fue como un juego porque por ejemplo estaba viendo cosas así que otros jugaban entonces dije bueno ya que otros muestran su juego voy a mostrar el mío así que no más que nada para tener más o menos después el día de mañana ver videos de cómo jugaban mi equipo así que por eso hacía los directos o subía también videos en el canal de YouTube que tenía entre 50 y 60 videitos hablando sobre hablando sobre Legendary Team que fue la asociación la que he creado y jugábamos amistosos y la subíamos ahí a los videos las finales de mis compañeros de asociación también las grababa y la subía todo al YouTube entonces como todo entretenimiento digamos para para seguirnos un rato en PC Twitch pero siempre éramos uno o dos o solo pero bueno era para después en el futuro ver cómo jugaba mi equipo perfecto pienso que tu récord fue la semana tu récord fue 14 hace poquito 14 gente que estaba viendo y yo estaba ahí y me mandaste saludos igual a la familia latina y siempre que entro me manda saludos entonces aprecio mucho eso lo que haces y cada que se está en vivo ahí estaremos si se puede siempre los que se unen jodemos un rato creo que hace como un mes éramos cinco y justo justo ese día había llegado de trabajar me puse como una hamburguesa mientras hacía el directo toda una cosa de loco estaba Jazmín estaba David estaba Víctor y yo comiendo ahí una hamburguesa y le mostraba recuerdas el video que subí de la comida típica del país y yo hice la hamburguesa de McDonald's vamos a subir un video para que la vean está súper ese video tengo tengo un amigo muy querido bueno yo lo siento como amigo no sé si él lo siente como amigo y tú lo conoces muy bien es Víctor Ramiro el Dozer también tiene su canal de Gage y veo que tú y Víctor se llevan se llevan muy bien ¿cómo empezó esa amistad con el Dozer? bueno antes que nada no lo conozco no mentira sí la verdad que es muy gracioso porque yo no lo conocía y veo que en Top Eleven Pro él había subido que tenía un Twitch entonces dije bueno voy a ver y como decía ahí que te podías ganar un patrocinador digo yo me puede tocar voy participo me gano un patrocinador chau pero entro así y la verdad que creo que es el mejor dentro de todo lo que hay en Top Eleven creo que es el contenido más sano más divertido en donde hacen ver un montón de comunidades en donde te revisa equipo donde te manda saludos donde cuenta un chiste uno que otro así que la verdad que eso fue más que nada intriga para ver quién era porque no lo conocía y así que ahí y justo yo me iba a ir de sedientos así que estaba viendo en donde irme en tema de asociación y justo él necesitaba uno así que le comenté ahí después nos hablamos por privado pero la verdad que desde ese día empezamos a hablar después después hemos creado también unos videos sorteos y todo eso en torneo así que la verdad que se ha vuelto un muy buen amigo la primera vez que vi al 12 en Twitch porque subió un video en un link dije vamos a verlo vamos a ver a ver al 12 y tú sabes que mi página en la familia latina no se aceptan malas palabras una mala palabra y pum tarjeta amarilla y veo al 12 con tantas malas palabras y dije wow pum 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 unas maquetas amarillas no creo que si tendría amarillas creo que ya estaría baneado en todos lados un saludo para el 12 aquí en vivo en la familia latina él es el número 11 en la entrevista entonces no puedes aguantar a entrevistarlo profesionalmente esperemos que lo hagamos bien Mati muchas gracias por los Twitch vamos a pasar a tu nuevo proyecto que tienes ahorita en el mente se llama New New Generation este ¿por qué crees de esta asociación? ¿cuál es tu idea? ¿cuál es tu plan? ¿cuál es tu proyecto? la verdad que digamos he creado una asociación con mi segunda cuenta la he creado de cero muchos managers estaban en TEL y decían que necesitaban una asociación yo les brindé digamos mi apoyo la verdad que esa asociación digamos que era para pasar el rato porque era de mi segunda cuenta y digo yo bueno vamos a probar tenía el equipo de mi segunda cuenta ahí entre 60 y 70% la verdad que no le estaba dando mucha mucha importancia pero después llegaron cinco muchachos ahí que la verdad lo pasamos muy bien en Whatsapp y somos un grupo bien unido así que bueno le mando un abrazo lo que es Emanuel Nava David lo que es José lo que es Francisco Soler que se unió ahora Anderson la verdad es que es un grupo muy bueno en donde cada vez nos poníamos más metas cuando llegamos a oro uno digo yo muchachos solo por preguntar cuántos verdes tienen ahorrados le digo yo de todos los que venimos me decían 1600 1800 nadie dopaba siempre jugábamos con 80 como mucho 87% pero la verdad es que entramos en oro uno ahí sí digamos que ayudé a dopar teníamos un grupo solamente para eso le decía che necesita José hacer esto y la verdad que siempre predispuesto y le pusimos la mejor onda y ahora ya estamos en diamante así que pero nuestra asociación se llama nueva generación pero estaba involucrada dentro de Newton Bolso así que digo creo que es la hora creo que estamos preparados tengo demasiados amigos y digo bueno salimos con proyectos nuevos así que bueno ahora ya estamos afiliados en Wattie estamos listos para competir perfecto entonces nueva generación es parte de Newton Bolso o es totalmente separado hasta la temporada pasada fue parte pero ahora ya son cosas separadas es una cosa nueva generación y otra cosa Newton Bolso ahora nueva generación cuenta entre 35 y 38 managers así que la verdad son 7 o 8 asociaciones que llevan el mismo nombre así que bueno también se hizo una copa para sacar los que nos van a representar en Wattie así que bueno uno es Sabi y Medio que también tiene su canal así que bueno él clasificó primero y segundo Cristian Portillo perfecto y a Sabi y Medio también se puso una lista negra de las entrevistas en el futuro entonces felicidades por tu nueva generación la verdad se ve que va a estar muy buena y con tantos managers tan pronto o sea es increíble la confianza que te tienen de empezar un nuevo proyecto y tan pronto entrarlo me puedes nombrar algunos managers en tu cabeza que te hagan que digas ese manager me gustó para estar en mi asociación lo que me han gustado lo que me han gustado digamos manager comprometido Sabi es un manager muy comprometido así que lo hice cabeza digamos es la cabeza pensante el muchacho que edita así que no quiero contar muchas cosas de ese tema porque se van a ver desde el lunes se vienen muchísimos videos directos en youtube así que vamos a estar muy activos desde el lunes pero en él confío muchísimo también en Guillermo Martínez que era parte o el que me hizo entrar digamos al tema de las comunidades así que le mando un abrazo a Guillermo Martínez así que en él confío en Cristian Portillo la verdad que bastante y en Juan Ballén y en Francisco Soler digamos que son van a ser los capitanes de las asociaciones en donde cada uno tendrá pieza o será clave en cada una de las asociaciones así que bueno igualmente a todos los que entraron ya tengan 70 80 90 creo que todos los managers que estuvieron seleccionados nos dieron su palabra así que seguramente toda nueva generación será muy activa perfecto me da gusto saber de eso lo dices con tanta confianza con tanta alegría que se me pega la alegría ahí si algún día tienes algún torneo interno otra vez tú dime y te apoyamos con algunos regalos ahí para para los managers como unos patros o token mensuales o lo que tú lo que tú quieras sí muchísimas gracias porque eso motiva aún más yo siendo argentino la verdad que la economía acá digamos nos rebasa nos supera así que muchas veces no se puede dar un buen un buen premio así que bueno muchísimas gracias por esto ningún problema lo único que pido es que nos ayudes a nuestro canal como está haciendo ahorita y que el campeón de cualquier torneo que hagas sea entrevistado en la familia latina y es todo lo que pedimos perfecto ahí ya tienes entonces el primero que es Xavi ya salió campeón así que ya lo tienes ahí entrevistador perfecto perfecto me da gusto una pregunta más de esta sesión este para ti qué significa entrar a Guate o sea yo sé que Guate es por ahorita lo mejor que hay y entrar así de repente o sea que acabas de crear esa situación y pum directo a Guate pienso que fue un logro grande qué piensas de eso sí la verdad más que nada en tema organización creo que Guate es pieza fundamental para que todas aquellas asociaciones latinas puedan juntarse en un gran campeonato porque la verdad que hay muchísimos buenos managers así que es muy alto el nivel de complejidad de esa competencia yo en su momento participé cuando estuve en Legendary Team estuvimos participamos una temporada y llegué a la final pasé a la final llegué a la final contra Nemesis la verdad fue un partido muy disputado fue contra Antonio español así que la verdad fue una muy muy pero muy buena digamos muy buena final así que ahora no sé si será ahora también la primera vez que participemos y ya vayamos a la final pero en nuestro digamos estamos organizados y pensamos en grande así que espero que Xavi llegue hasta la final aunque me tendrá a mí de rival porque yo salí campeón en el Newton Ball sería una final muy amigable ahí se puede decir cuál sería tu decisión por ejemplo dices creó esto crea nuestra asociación ¿qué se tiene que hacer para que diga ya triunfé en esta asociación ¿qué tienes que ganar? y la verdad que ahora nuestra meta es tener digamos la primera meta es tener dos asociaciones en definitiva en este momento estamos peleando en cuatro estamos en diamantes así que esperamos que alguna asociación llegue la verdad hay muy buenos managers yo estoy en una de esas asociaciones así que dándolo todo dándolo todo y por ahora es poner digamos asociaciones en definitiva pero esto está pensado para estar en top 100 así que espero que se nos dé lo mejor de la suerte para eso Mati vamos a cambiar un poquito de tema ahora de nueva generación ayer yo iba manejando y me llegó un link a las 10 de la noche aquí que eran las 2 de la mañana en Argentina y dije oye ¿qué trae Mati? yo sé que ya son como las 2 de la mañana dije vamos a ver qué pasa entonces le hice el link y pienso que era tu único única gente que estaba ahí y me gustó me gustó me gustó tu plan ¿me puedes decir un poquito más de qué se trata de esa plan? bueno varias veces me ha pasado que yo salgo de trabajar a las 9 y media 10 de la noche y en ese horario no hay digamos no hay personas activas en el juego ¿por qué? porque básicamente o se juega muy temprano o se juega muy tarde pero nunca a la hora cuando yo llego de trabajar entonces digo bueno no está Víctor debe estar durmiendo no está tampoco Xavi así que bueno lo voy a hacer yo y el que quiera entrar entra así que voy a estar haciendo digamos lunes martes miércoles jueves y viernes los 5 días de la semana estaré haciendo directos más que nada mostrándole un poquito lo que se hizo el día ya sean de las asociaciones ya sea de familia latina ya sea de Top Eleven Pro de Tel lo que sea y lo que lo que haya novedades lo voy a estar comunicando ahí voy a hacer el directo como las ya veré entre las 12 de la noche a las 12 de la noche creo que sería un buen momento así que voy a estar hablando 20-30 minutos de las cosas que se hizo en el día para que más o menos los managers tengan una noción y no estén diciendo o yendo a las comunidades che no sé nada no me enteré así que lo voy a hacer como un noti Mati perfecto dijiste una palabra una palabra clave que me gustó en tu en tu directo de ayer dijiste Mati Noti sí eso que que se me mati no te me gustó sí la verdad que que muchas cosas de las que hago ya tengo ya sea tema juego o Twitch o de YouTube luego en el instante no es que esté diciendo no pero recuerda hace un directo entonces por ahí puedo estar acostado y digo bueno ya pues aviso esto cuento que pasó esto así que salió de ahí Noti Mati así que vamos a ver si se queda para siempre bueno esperemos el Mati Noti esta noche a las 10 de la mañana a las 10 de la mañana a las 10 de la noche en Canadá y 2 de la mañana allá en Argentina a ver qué nos cuentas esperemos que cuentes de esta entrevista de ahorita unas varias preguntas ya para acabar con esta buena entrevista tú eres parte de la familia latina VIP que acabas de entrar hace como un mes más o menos dos meses y entraste la verdad bien fuerte y me gustó lo que has hecho por la familia latina pero tú dime qué te ha gustado de este grupo de apoyo el grupo de apoyo en sí lo que es familia latina donde estamos todos me gusta porque la verdad que existen otros grupos en donde en donde banean o no dejan de expresarse se habla únicamente de top 11 del pichiche la formación y creo que está bien si sos parte de una comunidad y para que no haya tantos mensajes está bien por ahí pero hay muchísimas cosas no es simplemente el juego todo el día en nuestras vidas así que está bueno decir che mira hice esto o che come aquello está muy bueno la verdad que todos los que están en el grupo son muy buenos amigos creo que nos conocemos la mayoría aunque sea por una foto o ahora por lo menos sabemos che él tomará esto este fin de semana porque nos contó el fin de semana anterior que iba a comer asado entonces por ahí siempre Alex siempre manda alguna fotito por ejemplo mandan de sus comidas yo he mandado también ahí lo que he comido el fin de semana y la verdad que se lleva bien porque todos podemos opinar pero lo más más sano es que es que no hay digamos esa vulgaridad no hay mal comportamiento así que la verdad sé feliz y con el tema del VIP he visto que hay grandes managers ha pasado que hay grandes managers pero muchas veces se centran en no ayudar y eso es lo que lo que a mí me sorprende yo cuando entré no sabía nada y me decían che anda que el manager te puede ayudar y yo iba y me decía no me ayudaba no nada entonces también es por eso que hago mis canales y todas esas cosas porque si hay algo que un manager no sabe y se viene a mi canal y yo no lo sé si yo no lo sé lo averiguo pero si lo sé lo comparto así que creo que eso es lo más importante y eso lo vi reflejado en el VIP de la familia latina hay varios que saben dopar hay varios que saben hacer tácticas y nos pasan cosas o nos dicen cómo hacerlo así que la verdad es muy lindo el lugar vives el lado oscuro de la familia latina pero la verdad es muy buena onda lo que se habla ahí pero nos enfocamos más en el grupo principal la familia latina ahí pasamos más tiempo hablamos con todos y me encanta cuando los managers suben sus fotos porque significa que es algo bueno en sus vidas que quieren que quieren compartir con la familia latina y eso me encanta cuando pasa yo también intento subir para que otra foto de aquí cuando estoy contento y me gusta que hagan todo eso porque se siente más la unión familiar claro sí yo cuando pensé cuando me agregaron al grupo digo todos van a hablar acá y no van a seguir hablando en el otro grupo porque pasa muchas veces que te que te ponen un VIP o o hablas con una gente reducida y esa gente ya ya deja de hablar en el otro grupo pero acá pasa completamente lo opuesto toda la gente habla en el en el grupo general y muy poco se habla en el VIP pero cuando cuando se quiere saber algo algo puntual se habla ahí pero la verdad que en el otro en el grupo general podemos hablar de todo y la verdad que uno se siente muy cómodo ahí si se ha administrado de esta manera he sido explícito con con esta parte de la semana latina porque quiero que todos los managers nuevos y los más experimentados hablen ahí y hasta ahorita vamos muy bien si algún manager que no esté en la semana latina le gustaría entrar mandanos un mensaje hablamos de ti y si alguien te conoce en la semana latina puedes entrar sin ningún problema tengo una pregunta gracias gracias por ser parte de la semana latina tengo una pregunta de de un manager que está en la semana latina para ti especialmente y me la hizo Víctor Ramiro me dice ¿cuál externo de todos los que hay es el que más te gustaría ganar y por qué? el externo que más me gustaría ganar en este momento es el Aguate simplemente el Aguate he participado una vez y he llegado a la a la final eh tengo dos en realidad el Aguate y la Copa Topeleros las dos he jugado una sola vez en las dos he salido subcampeón así que es como una espinita pero en las dos me gustaría así que espero que Víctor te ponga las pilas porque si no ahí porque si la verdad que esas dos es como las competencias máximas que me gustaría ganar perfecto buena suerte con esas competencias y dale lo mejor para que las ganes de pronto la verdad tienes un buen equipo te he visto jugar y la otra vez que jugué me ganaste en 120 solo luego se regresó en el 105 pero todo muy interesante si si la verdad que nunca nunca juego torneos más de 105 porque yo tengo un equipo equilibrado digamos no tengo los de arriba en 180 los de ese en 180 y en medio o sea yo tengo todo digamos todo lo que es defensivo lo tengo en 120 125 como mucho y en el medio también tengo tengo un jugador cedido de la sesión y tengo el otro que son de 5 estrellas así que estaba en 119 creo y dije uuuh es una locura pero bueno como estábamos ahí en mi canal digo yo lo juguemos en 120 y ya está pero la verdad que toqué las tácticas porque es una forma de contrarrestar un poco yo pensé que me iba a ganar como 9 o día 0 pero porque hay muchísimas diferencias que no me puse re feliz con ese con ese resultado pero ya en 105 ya en 105 cuando ahí si te ves porque no tengo como bajar pero bajo con 1 ahí me gusta igual más y ahí si me dicen las paredes la verdad yo también estoy bien malo para todo eso pero bueno se hace lo que se puede Mati me gustó mucho tu entrevista la verdad la aprecio mucho que te hayas vestido formalmente que te hayas cortado el pelo alguna otra cosa que te gustaría hablar de lo que no hemos hablado ahorita me gustaría hablar de por ejemplo de Diego Cerdán no sé si verá este este video no está en Familia Latina pero es uno de los que está con Pedro Pablo y Alejandro Blanco están hechos en Sudamérica la verdad están en el top 100 creo que tienen 3 o 4 asociaciones en el top 100 y él fue un amigo en el canal de Youtube podrán ver ahí en el canal podrán ver los partidos él es de Boca existe en la rivalidad él es Boca yo soy de River así que bueno siempre digamos que Diego es mi es mi clásico rival así que bueno hablar de él y muchísimas gracias porque gracias a él gracias a Guillermo el que está ahora en nuestra asociación sé mucho más de este juego y fueron los que me digamos los que me hicieron involucrar más en este juego Guillermo me anotó en la copa que que hizo Jandrete hace un año así que sí año dos años entre año y medio y dos años así que la verdad que como que desde ahí empecé a tomar impulso y ganas para armar competitivamente mis equipos porque la verdad que si vos los veías eran eran muy malos pero gracias a Diego Serdán y a Guillermo Martínez mi equipo se superaba cada día así que abrazo a todos los de Legendary Team hay managers que dejaron de jugar así que bueno un abrazo a todos ellos a todos los que formaron parte y ahora también un saludo y un fuerte abrazo a toda la familia de Newton Ball que la verdad que desde el momento que entré siempre me hicieron sentir muy bien tanto Víctor Jonas Alejandro ahora está Mauro con nosotros él me ganó en una copa de TEP y le dije che mira Víctor si se te va uno mira fíjate este porque la verdad que me parece muy buen manager así que bueno ahora lo tenemos con nosotros en Newton Ball y a Xavi que se unió en esta temporada la verdad pegamos muy buena amistad con Xavi así que por eso más que nada intentamos hacer este proyecto de nueva generación que hoy ya se vuelve una realidad pero también saludo a todos a todos los de familia latina la verdad que siempre se portan muy bien conmigo y ya sé a todos los administradores a Alex de León te cuento no lo conocía tenía la fotito de León digo yo ¿quién es él? ¿qué se hace del leoncito? decía yo yo voy a C8 le agarro y me toca en un externo una copa MX le digo yo nos escribimos así che recordante yo che ¿a qué hora jugamos? y me pone fíjate en esta hora bueno un programa cinco me clava y digo yo mira tiene buen equipo porque yo soy el de las el típico de las de las blancas altas y de las grises bajas y él tiene digamos un equipo novedoso digamos porque no todos juegan así externos y le ha rendido muy bien así que en su momento era como que había una tensión ahí entre Alex pero creo que todos los argentinos siempre vamos al choque y siempre pensamos que siempre la tenemos clara toda pero no con él hablamos después y está todo bien así que un abrazo a Alex que la verdad que es un muy pero muy buen manager y bueno y vos también que estuviste cerca de estar en mi asociación pero tenías un porcentaje muy alto y te dije entré en sediento porque tenías terrible equipo así que la verdad te quería en mi aso cuando estaba en sediento pero bueno no nos daba el porcentaje a la mayoría así que bueno no pude hacer nada así que bueno saludos también a los chicos de la asociación en la que formas parte porque es terrible manager también si Alex fue que ha sido para mí la mano derecha en estos nuevos proyectos y un saludo para él otra vez saludo a Diego Cardán a Guillermo Martínez que acabas de mencionar este esperemos que si les cuesta a ellos entrar a la familia latina comételos y los confirmo para que entren a ti la verdad fue un placer este entrevistarte eres muy buena persona eres muy muy directo en tus respuestas y ahora me doy cuenta que muchos argentinos dicen che si si como muchas veces si si la habré dicho unas treinta cincuenta veces decimos che o o nos quedamos así o o o también porque pero hay muchísimas cosas que se nos salen pero por ejemplo acá en Argentina me contactó el otro día un manager y le digo che vos soy tucumán porque los de tucumán hablan medio así y el y justo y justo con la tonadita le digo vos debes ser tucumano verdad y me dice si si soy tucumán así que ahora nueva generación tenemos muchos argentinos tenemos alrededor de quince dieciocho argentinos eh te voy a dar la primicia en la próxima temporada va a haber liga eh se va a sortear dos dos grandes grupos los dos primeros clasifican a playoff de cada grupo se van a después el primero del grupo A contra el segundo el grupo B y luego el primero del grupo B contra el segundo del grupo A pero eh también se hará un estilo ranking para ver cuántos puntos o cuántas victorias tuvieron los españoles y cuántas victorias tuvieron los argentinos así que se viene un un buen clásico ahí entre Argentina y España dentro de Nueva Generación perfecto perfecto oye es una interesante eso Mati te tengo que dejar ya ha sido un poco largo esta entrevista pero la verdad se fueron como se fuera un respiro se fue rapidísimo así pasa cuando tienes un buen tiempo eh te gustó esta entrevista Mati te la pasaste bien la verdad que sí mira si no tuviera este saco ya hubiese traído acá un vodka ahí para tomarlo todos me conocen también como el chico vodka así que bueno saludos ahí me pareció muy entretenida la entrevista terrible entrevista he visto todas las entrevistas pasadas así que también en el canal de Twitch se vienen las reacciones mías que hago con todas las entrevistas que estás subiendo vos ahora en Youtube así que se viene un lindo contenido perfecto perfecto oye que buena onda me gustan muchas tus ideas Mati esperamos en un futuro regresar con esa entrevista otra vez después de que haya pasado un tiempo con tu nueva generación de situación y ya va de tu Twitch de tus asociaciones de tus proyectos o si tienes nuevos proyectos tú dime y te metemos en un video chiquito aquí para ya entre cada semana Mati un placer un placer hablar contigo un placer conocerte aquí en persona gracias por verte tan guapo más guapo que yo y nos vemos en el Mati Noti esta noche entonces buenísimo buenísimo perfecto despídete de la familia despídete de todos por favor chao gracias a todos y saludos a todos los de la familia latina sigan sigan creciendo así que la verdad que se los ve muy bien desde afuera así que bueno saluditos a nueva generación de Gendary Team a Sedientos y a toda la gran familia latina perfecto muchísimas gracias Mati familia latina esto fue Mati Figueroa el Tiburoncín UAA que todos conocemos con esto me despido de ustedes y la semana que sigue a otro gran manager cada semana se subirá un nuevo manager para ustedes espero les haya gustado esta entrevista como a mi me gustó mucho hacer las preguntas a Mati Figueroa familia latina muchas gracias a todos que tengan un buen día hola mi nombre es Edmundo Ramírez mi equipo es el Edmundo FC mi asociación son los Sedientos me gusta el grupo de apoyo de la familia latina porque yo lo creé y porque somos una familia de verdad que tal amigos mi nombre es Alex de León pertenezco a los Sedientos soy administrador en la comunidad TEP y colaborador especial de la familia latina hola amigos me llamo Luis Ángel mi equipo es el Bayer Musen y tengo una cuenta secundaria el equipo se llama IFS Wembley mi asociación es Latino Gang que fue creada por mi hace poco más de un año y no pertenezco a ninguna a ninguna comunidad me gusta el grupo de la familia latina porque además de que nos apoyamos en cosas del juego nos damos consejos de vida y demás saludos amigos buenas noches buenas noches mi nombre es Ibar Carpio mi equipo es el Caracas FC pertenezco a la comunidad Miao me gusta la familia latina ah se me faltaba mi asociación es la Real Socio Real Eleven Socio hola mi nombre es Yato mi equipo no tiene nombre y no pertenezco a ninguna comunidad y me gusta la familia latina porque se apoyan entre ellos a la familia latina y a la familia latina a la familia latina porque se ha sacado y los